El día de hoy vamos a hacer una presentación del capítulo de Radiology, Imágenes Oncológicas. El artículo habla acerca de la criohablación de las metástasis óseas palpables dolorosas. Es un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos y Francia, en el que fueron involucrados 11 instituciones hospitalarias que tienen dentro de su departamento de radiología el capítulo de radiología intervencionista. Digamos que las instituciones más importantes o de renombre internacional, como la Universidad de Washington, la clínica Mayo, el más general, estuvieron presentes en este estudio. Bueno, la criohablación es una opción de terapia mínimamente invasiva y segura en la mayoría de los casos que se viene utilizando para mejorar, en este caso basado en el estudio que se iba a hacer, para mejorar el dolor de una manera rápida y duradera en los pacientes que presentaban metástasis óseas palpables dolorosas, con el ánimo de obviamente ofrecer una mejor calidad de vida. Este estudio que se realizó era un análisis de un brazo, estadísticamente se denomina estudios prospectivos de un brazo, aquellos estudios en donde se hace un análisis de un grupo que recibe una terapia nueva y una terapia estándar y se hace la comparación entre estos dos tipos de terapias. Lo que se pretendía en el estudio era evaluar la efectividad y la eficacia clínica del procedimiento en el manejo de las metástasis óseas dolorosas. El estudio se llama el estudio Motion, en el que de manera prospectiva, como les había mencionado, se había realizado la criablación en pacientes que cumplían ciertas características, como eran la de poca mejoría en el proceso de la radioterapia, pacientes que tenían muy poca respuesta en el manejo del dolor y que de alguna manera, basado en algunas encuestas que se realizaban de estos pacientes, tenían afección significativa de su calidad de vida y que pese al manejo farmacológico, no tenían mejora en cuanto a la sintomatología relacionada con el dolor. Este estudio se hizo durante, en el periodo entre febrero del 2016 y marzo del 2018. Bueno, si bien es cierto que el hueso es una, es un sitio muy frecuente o común de metástasis en muchos tipos de cáncer, puede conducir obviamente a condiciones clínicas que van en detrimento del paciente. Y aquellas condiciones clínicas de las que estamos hablando están relacionadas más con alteraciones en la mineralización ósea, incremento de los niveles de hipercalcemia, fracturas óseas patológicas. En aquellos pacientes que tienen lesiones metastásicas sobre el eje axial del esqueleto, pueden presentar compresiones de la médula espinal y obviamente dolores intensos que impiden la movilidad y por ende en detrimento de la calidad de vida de los pacientes. Esos pacientes que habitualmente pueden recibir quimio o radioterapia, en este caso algunos que habían recibido, la mayoría que habían recibido radioterapia, se habían usado obviamente dosis de radioterapia muy elevada. Y en aquellos casos en los que se había usado la radioterapia, solamente un 22% de los pacientes habían tenido una respuesta completa al tratamiento y los que tuvieron respuesta parcial correspondía a un 38%. Particularmente para este estudio, a pesar de que era un estudio con un periodo de tiempo importante y con un número importante de instituciones que estaban involucradas, se logró una recopilación de 66 pacientes con un promedio de edad de 60 años. Obviamente la pregunta obligada es por qué un volumen tan pequeño para un estudio multicéntrico que se había realizado. Era porque lo que se requería para este estudio eran las lesiones óseas que eran palpables y que obviamente presentaban dolor y que no tenían respuesta al tratamiento farmacológico. Esos pacientes se les realizó una escala para la valoración del dolor, que es el Brief Pain Inventor Short Form, en el que se evaluaban de manera conceptual cuál era el manejo que ellos tenían o cómo era la percepción que tenían del dolor. Entonces, el objetivo era evaluar también cuál era la mejoría que tenían los pacientes que eran sometidos a la crioblación, cuál era la mejoría con esta escala. Entonces, muchos de los pacientes, ahora vamos a ver el número de pacientes, mejoraban en dos puntos durante la primera semana y tenían otra mejora de dos puntos adicionales en la escala del dolor después de la octava semana. En términos generales, el análisis estadístico demostró que después de la crioblación, si bien es cierto, los pacientes mejoraban o tenían una mejoría importante del dolor en la primera semana, la mayoría de los pacientes después de la octava semana tenían una mejoría significativa, porcentaje del que vamos a hablar un poco más adelante. Y esa mejoría significativa se proyectaba incluso hasta la semana 24, es decir, estadísticamente se iba estabilizando. Obviamente, la mejora en las escalas de dolor hizo que estos pacientes mejoraran su calidad de vida. En esta tabla estamos viendo los criterios de inclusión y los criterios de exclusión de los pacientes. Uno de los principales criterios de inclusión era confirmar o que estuvieran confirmadas ya afuera por tomografía o por resonancia la presencia de las metástasis óseas. Otro de los elementos que tenía vital importancia en este estudio era que la terapia que se había implementado farmacológicamente fuera una terapia que hubiera sido fallida o que tuviera poca eficacia en cuanto al manejo del dolor. Y había unas encuestas o unas tablas que se evaluaban del paciente no solamente en la escala del dolor, sino también cómo afectaba eso su calidad de vida y cuáles eran más o menos las expectativas que ellos tenían acerca del manejo de esta sintomatología. Hubo algunos criterios de exclusión importantes que se tuvieron en cuenta, como era que el cáncer que se estuviera evaluando, el cáncer primario no fuera directamente relacionado con patología ósea. Pacientes que hubieran recibido antes de 13, hubieran recibido tres semanas previas radioterapia y algunos pacientes que habían presentado o que tenían lesiones próximas al canal medular. Entonces estos pacientes eran excluidos del estudio y la razón por la cual eran excluidos del estudio era porque técnicamente cuando se realizaba la crioblación podía haber la posibilidad de provocar lesiones a nivel del canal medular o de las raíces nerviosas a nivel de los pedículos. Bueno, esta tabla obviamente nos resume el número de pacientes que habían ingresado inicialmente, que fueron de 75, pero finalmente con el número de pacientes que se tomaron fue de 65 pacientes. En esos 65 pacientes fueron en quienes se hizo la crioblación. Esta imagen nos permite las características de los participantes en el estudio. Entonces, aquí tenemos el diagnóstico de cáncer primario, los cánceres que estaban involucrados eran el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, cáncer de riñón y así hay una lista acerca del cáncer primario que tenían estos pacientes. Al mismo tiempo, se evaluaban otros criterios en cuanto al tamaño y en cuanto a las características clínicas que tenían estos pacientes. En cuanto a las características de la crioblación, se establecían cuál era el número de sesiones que se hacían, cuál era el área que se involucraba, cuántas veces se hacía la crioblación en una semana, cuáles eran los tiempos de alternancia entre frío y calor, frío y calor, para poder hacer el procedimiento técnicamente. Las ventajas que se presentaban durante la crioblación, obviamente, se hacía la comparación con otras técnicas como son la radiofrecuencia o procedimientos asociados a la radioterapia. Dentro de las ventajas de la crioblación, vemos que obviamente se podía de alguna manera personalizar el tamaño o establecer cuál era el tamaño en el que se iba a hacer la crioblación, se establecía cuál era el objetivo o el sitio específico donde se iba a hacer el procedimiento y eso hacía que el paciente tuviera algunos beneficios relacionados con tratar de disminuir algunas molestias durante el procedimiento como disminuir el dolor dentro del procedimiento, el dolor post-procedimiento y tratar de acortar obviamente durante esta crioblación las estancias hospitalarias en cuanto a la observación que se hacía de los pacientes. Le dieron vital importancia o relevancia al hecho de que durante el procedimiento se trataran de evitar la mayor cantidad de eventos adversos posibles asociados a la crioblación. De todas maneras dentro del estudio hubo un solo caso en el que se presentó una una quemadura por el material congelante de cuarto grado pero en esa esa quemadura o esa lesión que hubo en este paciente como un evento adverso al procedimiento está establecido dentro de la proporción que se espera de complicaciones en estos pacientes. Hay otros estudios previamente que se han hecho con mayor número de pacientes en el que se espera que estas complicaciones se presenten hasta en un entre un 3 y un 4% para el número de pacientes que se había realizado en este estudio la complicación con este paciente representó aproximadamente ese valor que fue del 5% entonces eran complicaciones que se podían presentar. Este es el caso más digamos representativo o con el ánimo de mostrar el estudio este era el caso de un hombre de 82 años que tenía un antecedente de un leihomiosarcoma metastásico en el que se muestra la lesión que está localizada en la costilla derecha número 11 y que se mostraba la lesión antes durante y después de la crioblación entonces en esta segunda imagen en la flecha amarilla lo que nos están mostrando es la aguja con la que se inyectaba el material frío o ellos lo llaman en el estudio la bola de hielo con el ánimo de hacer la crioblación lo que vemos ahí en la flecha roja es que se hacía como una especie de desplazamiento de las de las vísceras o de las estructuras anatómicas abdominales se hacía un desplazamiento con el ánimo de no provocar lesión el desplazamiento que se hacía se hacía con inyectando CO2 y en esta tercera imagen también de corte axial de tomografía era un seguimiento que se había hecho de la misma lesión 14 meses después que demostraba que no había una progresión de la de la enfermedad y que de alguna manera clínicamente para el paciente se había presentado mejoría de los de los 64 pacientes para los que se había hecho la la crioblación se completó en todos se hizo la crioblación y se completó con éxito el procedimiento y para ello se dispuso obviamente un seguimiento a través de las encuestas que se hacían y el 92% de los pacientes habían reportado mejoría en cuanto a la a la sintomatología en esta imagen lo que se pretende mostrar es la manera como los medicamentos que se habían suministrado de estos pacientes para el dolor del que mayormente habla que es obviamente los opioides había presentado una significativa disminución en cuanto a las dosis vemos como ya les había mencionado previamente que a partir de la octava semana es decir si bien es cierto los pacientes habían presentado mejoría algunos en la primera semana otros comenzaron a presentar mejoría en la cuarta semana pero esa cuarta semana hacía referencia al número de sesiones que se hacían de crioblación pero se estableció que a partir de la octava semana ya todos los pacientes comenzaban a presentar significativa mejoría es decir estadísticamente significativa y esa mejoría se iba se iba perpetuando o por lo menos se hacía más estable hasta la semana 24 en esta segunda imagen lo que lo que estamos viendo o lo que ellos hacen la comparación es que incluso una vez realizada la crioblación en la primera semana los pacientes ya tenían por lo menos una mejoría en cuanto al manejo del dolor y una mejoría en cuanto a la calidad de vida esa mejoría se iba haciendo un poco más acentuada hacia la octava semana y se seguía manteniendo estable entonces dentro de este estudio como les había mencionado se había hecho una revisión sistemática previa de otros estudios en los que se había hecho tratamiento con crioblación y se habían establecido más o menos los mismos porcentajes hay un estudio previo o un estudio que se había hecho con 496 pacientes pero estos pacientes se habían tratado lesiones que no eran palpables sino todo tipo de lesiones óseas establecidas como metástasis y que se trataron de ese número de pacientes fueron tratados un 82% de los cuales esas lesiones óseas que se trataron proporcionó una disminución del dolor en un 62% en esos estudios previos y se habían hecho seguimiento a 3 y a 6 meses después del tratamiento respectivamente para este caso los pacientes habían presentado mejorías en cuanto al dolor entre un 80 y un 92% incluso en la en la primera sesión otra cosa que mostró el estudio fue la disminución en el uso de opioides y los medicamentos que se usaban para el dolor otra de las condiciones importantes que había presentado este estudio fue el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y eso fue más o menos digamos en términos generales lo que se ha venido estableciendo para el manejo de la crioblación que cada día está tomando mucho más mucho más fuerza eso era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy muchas gracias